Bueno, hoy ha partido bastante bien, hemos jugado con una gran necesidad durante todo el partido y bueno, al final la diferencia era 30 puntos, pero nos ha costado, hemos trabajado muy duro y bueno, por el partido de Sábado es otro partido, solo es 1-0 y los 30 puntos de hoy no valen para nada para Sábado. No queremos pensar en esto, Sábado es otro partido y tenemos que pasar primero este partido, la ronda con Sevilla y después ya pensaremos en el futuro, pero primero hay Sábado partido y tenemos que ganar un partido más para pasar la ronda. A lo mejor hoy se han rendido un poco en el último cuarto, pero ya sabemos que es un equipo que es muy joven, que en principio nunca se rinde y ahí es una pista muy complicada para jugar, entonces bueno, yo espero un partido totalmente diferente del Sábado.